Vámonos, fíjense que también, hablando de Felipe Calderón, por esto que estamos viendo, o sea, que las cosas están empezando a poner ya más duras contra él, o sea, estamos hablando de que ya la UIF lo empezó a investigar, ahora sí, de manera formal, ya empezó a hurgar sus cuentas y obviamente va a encontrar algo, digo, sería algo bastante insólito que no lo hiciera. Y ante, claro, el inminente arranque de juicio de Genaro García Luna que se va a registrar en los próximos días, en donde, yo no dudo, Felipe Guadalupe va a salir bien embarrado, pues él también empezó a acelerar el rescate de su partido, empezó a acelerar este, y lo que también está sucediendo, porque igual estábamos muy entretenidos con Frena, pero ¿qué hizo, por ejemplo, Felipe Calderón el fin de semana? Miren lo que dice el Reforma. Quienes anduvieron el martes pasado por la sede alterna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuentan que vieron entrar a una persona que o era Felipe Calderón o se le parecía muchísimo, ojo con el dato. Dicen que ese personaje se reunió con Indalfer Infante, con un magistrado que, por cierto, puso el propio Calderón, uno de los magistrados que forman parte de la Sala Superior que decidirá el futuro México Libre, partido creado por Margarita Zaval. ¿Será que el expresidente sí fue a visitar al magistrado y si lo hizo, fue para influir en su voto o nomás para tomarse un cafecito en estos tiempos de pandemia? Son preguntas sobre la sana distancia y no solo en materia sanitaria. O sea que Felipe Calderón está directamente operando con uno de los magistrados electorales que él puso, Indalfer Infante, el otro se llama Reyes Mondragón, directamente el rescate de México Libre. Esto es sumamente grave, pero bueno, que esté sucediendo. Después de esto, Felipe Calderón tuvo que dar la cara. En la semana tuvimos audiencia de legatos a la que tenemos derecho en nombre de más de 263 mil ciudadanos. ¡Ja, ja, ja! Eso parece lo de Frena, que integramos México Libre, cuyos derechos fueron afectados por el fallo del INE. Las y los magistrados del Trifert escucharon amablemente nuestros argumentos. Después de que fueron exhibidos, o Felipe Calderón, pues confirman que efectivamente se reunió con cuando menos uno, aunque dicen que con más Indalfer Infante. Así que, ¡ojo con el dato! Por cierto, el próximo 3 de octubre, no, primero de octubre va a haber una marcha, porque es el jueves, ¿no?, donde se va a definir la consulta de expresidentes de ciudadanos. Ahí se les comento, va a ser muy en la mañana. Ahí vamos a estar, claro, obviamente, atendiendo y reportando. Bueno, vámonos con Arturo Pavón. ¿Está ya conectado? Porque no veo que se esté moviendo. ¿Ya estaba conectado? Sí. Arturo, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? No, no está conectado. Está moviendo. A ver, desconectate otra vez, porque ahorita, este, como que se le cayó, se le fue al internet. Ya saben cómo es este tema. Aún así, bueno, mientras vamos a continuar, ¿no?, con el, con esto de las marchas, les voy a decir rápidamente a los que se conecta a Arturo Pavón, cuál es el... el... ...